Buenos días chicas, ahora sí he vuelto a vivir, he apoyado el móvil en un sitio fatal, pero es casi mientras me voy vistiendo. Es viernes 17 de mayo, en dos días es mi cumpleaños, o sea, Lola está llorando porque acaba de comer y ya sabéis, pues me va a estar pidiendo comida hasta que me vaya, pero bueno. Y nada, ya me he puesto los pendientes, ahora me pondré las gafas, me voy a trabajar, son eso, ¿qué hora es Alexa? Alexa, ¿qué hora es? Pues eso, voy a estar en la oficina hasta las 2, además hoy tenemos un shoot-it a las 10, por eso me he puesto pues un poco más graciosa, me he maquillado un poquito, pero nada, muy básico porque no sé si es alergia o una herida otra vez. Porque no sé si es alergia a las gafas otra vez, que espero que no, porque es que estas son de pasta, o sea, esto no me puede dar alergia, o es un grano o una herida que me va a salir porque me duele, o sea, yo me lo toco y me duele. Entonces, alergia no creo porque la alergia me picaba mucho, 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 y esto no, esto me duele. Y nada, lo dicho, después del shooting vendré a casa y hacemos maletas, porque nos vamos a Andorra, nos vamos a Andorra por mi cumple y por nuestro aniversario, porque es el mismo día. Pero bueno, aquí vamos a hacer cosas muy guays, tengo mucha ilusión de que os vengáis con nosotros, porque bueno, siempre que vamos a Andorra, pues llueve, nieva o rara vez hace buen tiempo. Es Andorra también, hay que decirlo. Entonces, ya estamos acostumbrados a que cuando vamos el clima no es el de aquí y que la cosa cambia, pero bueno. A mí es que Andorra me parece uno de los sitios más bonitos a los que ir, y no sé cuántas veces hemos ido ya, tres o cuatro. Más todas las que había ido yo antes a esquiar con el instituto y todo eso. Pero bueno, vamos a ir viéndonos durante todo este fitness. A ver si Javi termina de ducharse y nos vamos al trabajo. Hola chicas, acabamos de llegar al apartamento. El tripo de casero que me he improvisado aquí. Os voy a enseñar un poco porque está Javi guardando las cosas que hemos comprado de comida. Ahora os explico un poco más. Pero bueno, esto es un remix. Aquí le he pillado al tío. Pero, ¡ay, qué contenta! Nada, estamos guardando la... Están guardando la compra y ahora os cuento. Vale, pues esta es la entrada. Es que están súper bien, os lo juro. Lola le va a dar algo, mirarle a los ojos. ¡Qué te cojo! ¡Qué te cojo! Luego, aquí tenemos el baño. Que, por cierto, la calefacción está encendida porque aquí en Andorra estamos a ocho grados. La verdad que nos han dado un apartamento un poco, bueno, bastante más grande que el de la última vez. Pero que pensábamos y queríamos que nos tocara el que estuvimos la última vez. Y cuando hemos visto este ha sido como ¡qué bonito! Esta es la bañera, ducha. El calentador este de toallas. Y bueno, pues el baño en sí. Luego seguimos recto. Y aquí tenemos armario para guardar lo que tú quieras. Y aquí igual, estos armarios son pues para las maletas y todo eso. Que van muy bien porque aquí cuando las deshacemos las guardamos y no están en medio. Como ahora que justo hemos llegado hacia nada. ¡La habitación! Esta es la habitación. Que es súper chula, me encanta. Ay, bueno, ya no os enseño las vistas porque vais a flipar. Pues esta es la habitación que ahora mismo está todo pues oscuro, claro. Aquí tenemos más armarios. Es que de verdad, el pedazo de apartamento por lo que cuesta es muy heavy. Y bueno, han pensado en mí. Han pensado en mí con este espejo aquí en la habitación entero. Lola, bueno, le va a dar... ¡Estás bien! ¡Toma! ¡Ole, Ayudí! ¡Vamos! Y ya llegamos a lo que es el salón. ¡Coma ya! ¡Toma! ¡Toma! ¡Te cojo a ti! ¡Te cojo! ¿Qué tenemos? La tele, todo. Esto... Ya, mi amor, estoy muy contenta. La mesa con las sillas, ¿vale? Esto sería así. La mesa donde vamos a comer, cenar y todo eso. Porque para mañana para comer y el domingo para comer hemos comprado cosas. ¡Y la cocina! Que es súper grande. Aquí vienen todos los utensilios básicos que vamos a necesitar para barrer, fregar, planchar y todo eso. Y luego aquí tenemos el frigo con todo lo que hemos comprado, ¿vale? Bueno, os enseño un poco que hemos traído vino, piña, o sea, zumo de piña, café es para mí porque no sabía cierto si había cafetera o no. Entonces, bueno. Y bueno, esto es así básico. Esta es la cena de hoy, que es nuestra costumbre cuando viajamos a comprar en un sitio típico de Terrassa. Y luego, pues nada, por aquí más compra, otra coca. Y luego tenemos la cocina súper equipada, de verdad. ¡Lola! ¿Esto qué es? ¡Te estás descontrolando! Por aquí tenemos más cosas. O sea, de verdad, nos viene con un kit de limpieza que vienen lavavajillas, frega platos, limpia todo, valletas. Más platos y más cosas. Y aquí tenemos el... Esto es un hervidor de agua, si no me equivoco. Y la tostadora. Y luego, por aquí tenemos el lavaplatos. Es que está súper bien la basura y la lavadora. O sea, de verdad que con todos sus cubiertos y todas sus cosas también. O sea que horno, vitro, todo. De verdad que es una pasada. O sea, si hemos vuelto otra vez es porque, vamos, o sea, estoy tan feliz. Y nada, ahora vamos a cenar porque si no Javi me mata. Ya está a modo hambriento. ¿Tienes hambre? Espérate. Repetimos. ¿Tienes hambre? Vamos a cenar. Pórtate bien, hombre, ya. Pórtate bien. Que estás yaquisiada tú. Estás yaquisiada. Te va a dar un infarto de feliz. Hola, es miquitina. Tiene hambre. ¿Tienes hambre? ¿Tienes hambre? No pasa. Por tanto, no, 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 no. No, 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 nadie. Tú no vas, no va a dar a nadie. No, 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 nadie. Son las once ya de la noche del primer día, viernes 17 de mayo. Y no puede faltar mi skin care. Perdón si me miro aquí en vez de aquí. Pero, claro, es que me voy a hacer el skin care mirándome a la pantalla. La luz tampoco es que sea algo del otro mundo, pero no pasa nada. Este es el neceser que he traído. También creo que hay un poco de eco, pero bueno. Este es el neceser que he traído con cuatro cosas. Y me he dado cuenta de que todos son mini tallas. Y he dicho, muy bien, no, eh. Os voy a enseñar que llevo el desmaquillante waterproof, que para lo que me queda, que no me voy a maquillar. O sea, todo lo que me he traído son conjuntos de deporte. Menos mañana que vamos a cenar al restaurante este de Messi, al hincha, la segunda vez. Y llevo soñando meses con volver. Que ya me he traído un vestido y tal, más arreglada. Todo lo demás son chaldans, todo. El serum de Caudalie. El perfume de Amor Amor. Y luego tengo de Paula's Choice, que es la primera vez que lo voy a probar. Porque tenía su neceser junto con dos productos que me llegaron de mi talla. Más otros de talla grande, pero bueno, están en casa. Y he visto que tenía crema hidratante y limpiador facial. Y he dicho, ¿pa' qué quiero más? Con el serum que me he cogido y el desmaquillante bifásico, basta. Y luego, pues, para mañana y tal, el protector solar de Mina. Porque, aunque esté lloviendo o esté nevando, porque esta semana ha nevado en Andorra. Es muy importante el protector solar. Y este de Mina. Es que, mirad qué pequeñito es. O sea, no se llega ni a apreciar. Es una pasada. Lo llevas en el bolso y listo. ¡Ah, muy bien! Ay, el grifo. Estoy alucinando con lo que me ha limpiado la piel. Es que, mirad, la toalla está intacta. Seguimos con el serum. Bueno, tengo unas ganas de ponerme el pijama. Y vamos a estrenar la cremita. Pone que es bastante hidratante. Y que, con un poquito, basta. Así que, voy a hacerle caso. No quiero que se me quede la piel demasiado grasa. ¡Ah, no! Pero muy bien. No huele a nada. Ah, no. Pensaba que iba a ser mucho más densa. Tipo, ni vea blanca. Pero no, no. Que va. O sea, es muy bien. Y, por último, voy a estrenar este bálsamo reparador de labios de Green Corners. Vale, ya tengo el skin care listo. Bueno, me voy a dejar las pinzas. Os voy a enseñar el santuario que me he preparado. Y ya me voy a la cama. Mirad, por favor. Está. Y aquí tengo todo mi make-up. ¿Lista? Me hago mayor. Sí, me hago mayor. Buenas noches, chicas. Hasta mañana. ¡Chao! ¡Te creo! ¡Qué contenta, cariño! Mirad, chicas. ¡Es muy fuerte! O sea, estamos a un grado. ¡Es, es, es! ¡Estoy flipando! Me quiero chillar que es muy pronto. He estado recogiendo un poquito la cocina y todo de ayer. Y, nada, voy a ponerme a hacer el desayuno. ¡Hola! ¡Pinchacha! Hola, chicas. Ya estamos listas. Lola no puede más. Estamos listas para irnos a una ruta. Nos vamos de excursión. Porque siempre que venimos a Andorra, todas las mañanas o durante el día, nos lo pasamos. O de spa. O haciendo alguna ruta, que es lo que más nos gusta hacer cuando venimos. Me he hecho el skin care. No sé si me notáis la piel un poco roja. Y es que el protector solar me ha dado la sensación de que estaba un poco verde. No sé si ha sido de la calor que hace en el baño, porque me he pasado con los grados, o qué. Pero lo he notado un poco diferente. No sé. Mientras no me daba reacción ni alergia ni nada. Es que no sé. Yo me la veo bien, pero un poquito roja. Y nada. Ahora vamos a grabar el room tour, hotel tour, habitación tour, apartamento tour, lo que sea. Para Instagram y para TikTok. Que vosotras ya lo habéis visto, porque sois privilegiadas. Y bueno, pues nada, aquí está ella. Mirala. Qué mala vida, por favor. Qué mal vive, mi vida. Ay, Dios mío. Es que ella es... Es que ella sufre muchísimo. Ay, que se te vea la pacholeta. No queremos que se te vea aquí la pacholeta, no. Aquí estamos esperando a que se le congele la nieve que hay. ¡Woo! No asimilo esto, ¿eh? Chicas, ya es la una. Y mirad que tengo toda la cara roja del frío que tengo. Pero bueno, tengo entre frío y calor. Y tú igual, ¿no? Es como que cuando sales del coche hace un frío abismal, pero en cuanto empiezas a caminar un poco... ¡Wow! Ya entras en calor porque al final hay sol, por mucho frío que haga. Entonces estás ahí un poco... Bueno, bueno. Y nada, vamos al apartamento que yo en media hora tengo llamada con Setka, que es donde me estoy haciendo los vestidos de... Los, espérate ella. El vestido de novia para hablar una cosa que tenemos que hablar. Por eso hemos venido un poco antes. Y como vamos a comer hoy en el apartamento, que voy a hacer fajitas, pues sí, ya estamos aquí. Y descansamos porque Lola está tan nerviosa que ha vomitado dos veces y todo paseando. Así que... Bueno, eso. Está un poco... Está rara, ¿verdad? Está un poco... No sé, está como muy nerviosa. En cuanto la soltamos se va muy lejos. No nos está haciendo mucho caso. No sé. Pero bueno, imagino que es de los nervios, de la emoción. Sí que está disfrutando. Igual que nosotros. Así que bueno, vamos al apartamento que ya hemos llegado. Pues nada, de vuelta porque Javi se ha dejado las llaves en recepción del hotel porque hemos ido ahora por la mañana a hacer el check-in porque ayer llegamos cuando estaban cerrando recepción y nos dijo mañana lo hacemos. Así que bueno, a ver si entramos al apartamento o nos quedamos aquí en el coche a vivir. Pues nada, aquí esperando con Loli. A ver si podemos entrar al apartamento. Oro. Ha ido Javi ahora... Bueno, Lola es que cuando se monta en el coche y está parado se pone muy nerviosa y está llorando todo el rato hasta que no arrancamos. Ha ido Javi a la recepción del hotel. A ver si tenemos suerte. Que por cierto, ahora que está revisando los vídeos de la galería, lo bien que tengo la piel. Es muy heavy. Y esto que tenía ayer, bueno, aún sigue. No sé si es un grano que me va a salir porque me duele. Alergia a las gafas no creo. Porque es que ahora son de pasta. Es que no creo. Os voy a explicar ahora que estoy un poco el plan del día de hoy y así también pues sabéis lo que vais a ver a continuación. Mientras viene Javi y así vemos la sorpresa y vemos si podemos entrar o no. Si pudiéramos entrar al apartamento, ahora comeríamos, vamos a hacer... Bueno, tengo una llamada de eso. Ahora haríamos fajitas. Mira, ya viene. Porque me sale que está conectado el móvil. O sea que eso es que está cerca. Ahora comemos fajitas y luego vamos a descansar muy poco porque a las 4 tenemos que estar en un hotel, en un spa. Íbamos a ir a Caldea pero ya he ido a Caldea con... si fuera con esta vez, tres veces. Y fue como vamos a ver otros spa que estén aquí en Andorra muy chulos también y a ver qué tal la experiencia. Y comparamos y ya pues para la próxima que vengamos, que creo que es en septiembre, volvemos al que más nos haya gustado y ya está. Además, como yo a Javi le regalé una Smartbox de estas hace un año más o menos, creo. Pues aún no la habíamos canjeado y... no sé, la regalé en noviembre yo creo. Bueno, total, que aún no la habíamos canjeado y revisando los spa, porque era de bienestar, vi que habían muchos en Andorra súper bien valorados y fue como, ostras tío, nos ha salido... Bueno, nos ha salido gratis. Le compré la caja que es lo que cuesta dinero, ¿no? Y luego ya pues tú ya con lo que cuesta, mira. Hay un número para emergencias. No hay nadie, ¿no? ¿Y cómo va a llamar ahora? Llamar. A ver, vamos a la puerta del hotel que hay internet. Bueno, hemos llamado y nos han dicho que ahora me llamarán. Así que nada, vamos a esperar. Por favor, necesito entrar al apartamento. Vale, sí, me acaban de llamar, menos mal, menos mal, menos mal. Que viene la chica de recepción a traernos las llaves del apartamento. Pues eso, le hemos dado las llaves para que supiera qué habitación estábamos, nos hemos puesto a hablar con ella porque era majísima, pa, 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 cinco minutos hablando tal, y luego ya ha dicho, ya está todo tal, y nos hemos ido con las mismas. Entonces, ahora ha sido como, las llaves. Hablando, 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 pues, ya, Lola. Y le he dicho a la chica, ay, disculpa la molestia, me sale súper mal. Pues bueno, ya ha ido Javi a las recepciones más, miradlo. Ahí está Javi. Pobre. Que le han dicho que ahora le abren y le dan las llaves, así que ya está. Son la una y cuarto, espero estar en quince minutos en el apartamento para la llamada, porque si no con Lola de fondo, menuda traca. Y bueno, lo que estaba diciendo, que a las cuatro saldremos de aquí un poco antes para estar a las cuatro y media en el spa, que lo guay es eso, que como le compré la caja esta de Smartbox, vimos que habían en Andorra, y fue como, ostras, pues mira, ya está. No tenemos que pagar nada porque ya se pagó cuando lo compré como regalo y ya está. Y nada, eso, luego después del spa, que es una hora y media, vamos a volver aquí al apartamento, o sea que volveremos a las seis y ya nos arreglamos y nos vamos al centro de Andorra, al centro comercial y ya. Y quiero ir a Toast y a Pandora para mirarme unos pendientes de estos de piercing, porque estos los tengo como tres años, me falta uno también por ahí, sí, aquí. Y cada semana me lo alterno, cada semana me pongo este en un lado de la oreja, por no comprármelos. Y como mañana es mi cumple, pues mira, un capricho. Y como es lo que me han dado también por mi cumple y tal, me quiero coger eso, algún piercing, y el anillo típico de Toast, este de la perla y el osito, que el otro día se ve una chica y dije, ostras, qué bonito. Bueno, no sé, dar un paseo, que a lo mejor no me compro ese, me compro otra tontería, yo que sé. Un capricho de cumpleaños. Y a las ocho y media, creo, o nueve menos cuarto, vamos a cenar al hincha, al restaurante de Messi, que es uno de mis favoritos, la pizza carbonara. O sea, es la mejor que he probado, pero es que incluso más buena que las que he probado en Roma. Es una locura y llevo meses soñando con volver. Estoy muy ilusionada. Bueno, ya hemos salido de cenar. Nos hemos llevado lo que nos ha sobrado de la pizza. Hombre, faltaría más. Estamos hinchados de cenar en el hincha. Qué malo, tío. No, pero espectacular, o sea... Guau. Nada, vamos a una gasolinera para ver si hay mechero, porque a Javi se lo ha olvidado. Entonces, si no, voy a soplar las velas invisibles. ¿Cuándo piedra? Porque en dos horas es mi cumple. ¡Qué mayor me hago! Qué bien, eso es muy buena señal. Aquí estamos, cambiándole el aceite al coche. Bueno, echándole. Porque no hay nada que cambiar. A las diez y media de la noche. Tiki, tiki. Hemos parado en una gasolinera y hemos comprado. Buenos días, chicas. Hoy es domingo 19 de mayo. ¡Ah! Es mi cumple. Me he despertado pronto. Bueno, no sé, son las siete y cuarto, pero algo así. Para sacar a Lola. Y que hace un frío. Y también para empezar a editaros el vlog. Porque os lo tengo que subir hoy. Entonces digo, pues me despierto pronto y así lo avanzo. No puedo ni hablar, no sé hablar, porque me acabo de despertar. Y digo, mucho sueño. Aquí estoy editando. Estoy muy contenta, muy contenta. ¡Qué ilusión! Además que hoy nos quedamos todo el día en el apartamento. O sea, de normal se haría el check-out a las diez. Pero nos dejan quedarnos hasta la tarde. Así que, bueno, aquí estoy editando. Está aquí el pienso de Lola. Editándoos el vlog que estáis viendo justo en estos momentos. ¿Tu regalo? ¿Todo? A ver, todos. Pues, dinero por ahora. Que no hace ni cuatro horas que mi cumpleaños. De ahora. Dinero. Y Javi me ha regalado un viaje sorpresa. Que me dirá cuándo nos vamos y a dónde nos vamos 24 horas antes. Me dirá, hazte la maleta que nos vamos a este sitio. Así que, no sé. Y, bueno, como ya sabéis, yo me hice un tatuaje. Lola está jugando. Yo me hice un tatuaje como regalo de aniversario para Javi. Pues, con su inicial. Y cuando se lo enseñé, Javi se quedó como en shock, aparte de por lo que había hecho. Era porque él me iba a regalar a mí un tatuaje. O sea, también. Pero no para mí, sino para él. Con algo de los tres. Tanto mío, como de Lola, como suyo. Así que es como, qué fuerte. Y ya está, ¿no? No me han dejado por ahora. Nada más, ¿no? ¿Cómo que no? ¿Qué? No me acuerdo. Este viaje. Ah, bueno, claro. La aspiradora Dyson. Y el viaje, pues, de este fin de semana en Andorra. Que ha sido muy guay. Estoy muy contenta. Y aquí estoy editándoos el vlog. Que estáis viendo justo en estos momentos. Ya que estás tú haciendo este clip. Aprovecho y cierro el vídeo. Y, nada, pues, veréis el resto del día del cumple por Instagram. Acaba ya. Y eso. Y ya está. Adiós, que me riñen. Chau, papá.